O sea, tiene que valer la pena el riesgo de la clase G ¡Tararán! ¡Juego! 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 ¡Metal! Esperemos, no volvemos la suspensión de la nueva Jeep ¡Oh! ¡Güey! ¡La esquivó, eh! ¡La esquivó! ¡Hijos de puta! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Güey! ¿Cómo están, perros? El vlog de hoy lo inicio un poco random Porque el vlog de hoy, como lo dice en el título Vamos a aplastar cosas con una clase G Pero sucedió algo extraño ayer en la noche Eh... Nos quedamos con un coche Un poco loco Eh... Vean esto Vean esto Se supone que íbamos a aplastar cosas con la clase G Pero justo ayer en la noche llegó este Jeep Ya saben, nos dedicamos a comprar y vender coches Y pues cayó en el business Tiene esta nave Y... ¡Wow! No estaba en el plan Solamente se las quería enseñar Está impresionante Tiene suspensión Tiene suspensión King Shots Tiene un chingo de mamado Y voy tarde para la oficina Vean esto Me tengo que subir como... ¡Ah! Miren como 4 metros esta mamada Y a nadie lo sabe Adrián, gordo Nadie sabe que nos quedamos con este Jeep Entonces voy a llegar a la oficina Y pues se van a sacar un chingo de pedo Porque van a decir ¿Qué mierda es eso? Está inmenso Es como los que vimos en Guadalajara Creo que los grabé para un vlog Y si no los grabó Manuel Trae un chingo de cosas Ahorita se los voy a ir enseñando Solamente quería mostrarles En lo que vengo iniciando el vlog Del día de hoy Y quiero grabar las reacciones De los demás cuando lo vean Está muy cabrón O sea, si yo creía que era alto En la Raptor O sea, de verdad Voy como 3 metros despegado del piso Y los baches neta Le valen madres Hay una cosa un poco grande Que se nos atravesó Con esta plantamos Del Jetta Voy a darme la vuelta Pues hay Jeep gigante Sí está muy loco La verdad Sí trae muchas pendejadas Güey Obviamente puedes hacer Lo que quieras Con esta madre Aquí se va a la Laguna de Miradores Sí Sí, seguro sí Vean esto Mire, la verdad No me gustan mucho Los logos que trae ahí Y todo su desmadre Pero trae muchas Muchas pendejadas Necesito que los demás lo vean Hola Adrián ¿Recuerdas que ayer en la noche Estábamos planeando aplastar cosas? Ajá Ok Traje algo para aplastar cosas ¿Qué trajiste? Por favor, bajen ¿Cómo que trajiste algo Para aplastar cosas? Era la gel Que necesitábamos Sí, pero traje algo mejor Para aplastar cosas ¿Lo puedo ver desde aquí? No, no, no Tienen que bajar ¿Y eso no? ¡Ah, chingada! ¿No es la pendejada de Ryan? No, es otra ¡Hala madre! ¿Qué pedo con esa suspensión, güey? Güey, ¿qué pedo con esto? Hay mucho dinero en la suspensión Güey, ¿qué pedo con la suspensión? Mucho dinero Yo fue lo primero Que me llamó la atención Güey, ¿qué pedo con esa suspensión? Güey, o sea, neta A ver, espera ¿Es la nueva? Es la nueva versión Modificada hasta el riel Es 2020, güey Bueno, rines Lo más que... Sí, estas Mira, estas se van a ver bien bolitas En el X3 Güey, o sea, trae un chingo de mamados Vean, vean Vean el... ¿De dónde madres conseguiste? ¡Oh, qué huinchón! Vean el huinchón Es como el del X3, ¿de cuerda? Pero... Güey, pero... Pero el... Pero el choncho ¡Papá, güey! Pero su papá Su papá, sí, güey Vean esta suspensión O sea, trae, vean Los rines también están bien perros Sí, los rines están que te cagas Y la llanta está, mira Enteramente nueva Sí, esto es el bedlock Y son justo para que Se pueda como acostar O así Para que la puedas bajar un chingo La llanta, o sea, la puedes poner Casi al piso esta llanta Traen chingadas pendejadas, güey Vean esto Vean, eso trae como un GPS Está súper chido Es que estoy seguro Que la pura... O sea, lo que trae en equipamiento Y así O sea, vale La mitad o más De la camioneta Sí Sí, a ver, vamos a subirnos A ver, súbanse Para que demos una vuelta A ver ¿Qué tal se maneja esto? Se maneja bastante chido O sea, el problema para ir como a 180 No, mames No, o sea, en altos obviamente Evidentemente está culero Pero... Trae sonido, eh Ya le vi ahí un buffer Ah, sí, sí Ah, para eso es el buffer Es que, güey, no hemos descubierto En la mañana Mauricio y yo Nos la entregaron Y no sabíamos cómo prenderle las luces Aquí traemos un radio, güey De acá traemos Para los... Ábranse No sé si sea para eso O para comunicarse, güey Pero aquí traemos un... Un... Miren, los asientos la verdad No me gustaron mucho Pero... Cero Cero, cero, cero Pero, güey, te dije Tenías que ver esto, güey Está muy locochón Trae King Shocks King Shocks Güey, esa suspensión Me la llevas me taladrando en la cabeza Como que es lo máximo Desde hace años Y es lo máximo, güey Es lo máximo No, o sea, pero han sido años La Inception Así como de, güey King Shocks King Shocks King Shocks O sea, y neta Ya que están aquí Verga, güey Neta, sí se ve muy monstruosa Es una... Estoy manejando un barco Güey, sí, está gigante Siento que estoy manejando un barco O sea, el volante va hacia un lado Que no quiero ir Pero se mueve Güey, yo también la quiero manejar Por favor, güey Neta Quiero manejar este monstruo El X3 es más veloz Este es como más... Off-road Es 20, güey ¿En qué tiene internet? Güey, está Está neta muy perra Está muy perra Está muy perra No, y es que justo dijimos Adrián y yo Que se ve diminuta la Zara Güey, sí, se vio diminuto Se vio así Güey, los coches Velos O sea, neta Los pasas junto a ellos así Y se ven bebés Con este sí asustas A quien sea No, mames Yo dije ¿De dónde sacó este güey Un jeep así? Fue lo primero que pensé Que quién te prestó Este es un tanque de género Dije, esto ya no es un jeep Sí, güey Está muy Muy perra Sí, está alta, güey No, top Top tres cosas impresionantes Que hasta ahorita Neta me dejaron boquiabierto El tamaño de las llantas Lo chulo de los rines Y por supuesto En primer lugar La suspensión, güey Sí, está cabrona 100%, ¿cuál serían Top tres cosas? Suspensión Luces Y llantas, güey Es que las luces Se ven mamalonas Pero quiero verlas, verlas ¿Qué pedo con las tapas? Se les quitan, güey, güey Ah, qué caso O sea, ¿lo tienes que hacer manual? No, pero pues güey Es para que cuando vas en la ruta Así se ve muy niña naca Güey, se puso ¿Quién? Tú Güey, qué hueva Tengo que quitar todas A ver, no sé si te has dado cuenta Es que cuando vas en la ruta De repente Pasas por lugares con lodo Luego los prendes y no alumbra nada Esto es para que Cuando andes pasando por el lodo Estén tapaditas Y cuando quieras la iluminación En la noche Son de los faros más potentes Que hay esta madre, güey Y no sabemos prenderlos Pero tendremos que averiguar Para este mismo video Sí, tendremos que averiguar O 50 mil likes Si les enseñamos Cómo prenden las luces Miren De hecho Este no se va a quedar En ATRX Como ya les habíamos contado Vendemos y compramos coches a veces Entonces Seguramente lo vamos a vender Pero Pues quería enseñárselos de pasada Y hoy íbamos a aplastar cosas Y pues fue el vehículo perfecto Para mostrar cosas Güey O sea es que Es que solo ve eso Güey Está hermosa La suspensión es la miniatura Güey O sea neta Así para En mi opinión Así Ya Mini Está muy perra Güey Sí, güey Está altísima Está altísima Y parece Me da mucha risa Porque si no la ves Como en contexto Con otra cosa Parece un juguete Güey Esta madre también está de huevos Güey Eso como snorkel Está bien perra Hasta hombre te verías en esto Ahora, ahora, ahora Pobrecito Sí Está como para irse en el hogar Ya Pues yo creo que le voy a hacer unas tomas épicas Porque se las merece Se las ganó Mira Otro detalle que me mamó Güey Esto como está así Horizontal Pero eso es de la nueva Jeep Güey Es que los nuevos Jeeps A ver, tú sabes esas cosas Porque te gustan los coches A mí no Me valen Güey No mames En este sí podrías hacer esa clásica Güey ¿Podríamos hacer eso para un video? Aparte tú que estás flaco Sí podrías No Ya sabes qué quieres ser No hay manera en la que les permita Pasarme por encima con esto Güey Tú te agarras como en esas películas Así como de espionaje En el que tú estabas esperándonos en el piso Y te trepas, güey De alguna cosa No hay manera humana en la que haga eso Güey Es clásico TRX, güey Es algo que hubiéramos hecho sí o sí Güey, puedes colgarte tú aquí si quieres Ajá, esa es mi idea Güey, espionaje, güey Güey, ve Güey, te lo juro que sí puedes, eh O sea, sí te puedes colgar de ahí abajo Claro, sin pedo Y meterte a la casa así del que la trae No, si eso no hagan eso Les estoy super dando ideas Si quieres hay que echarle las tomitas, güey Se las mereces Está muy claro, güey Sí, jalo DJ only turned it up, right She was working through the song We were lurking on a song You even touched your ding dong, right So tell me what's in your face, plants When you put your hands in her pants Or maybe when you hit the guard And beat in that car You're acting like a rock star Si se ve muy perro Vean la suspensión de abajo A ver, espera Espera Como me diría Chitty Adrián, no mames No sabes cuánto crecería la empresa sin ti, cabrón Faltaron unas tomas de interiores Ya nada más quiero enseñárselas Para que la vean chingón, chingón Vean todo lo que tiene Cómo está configurada Vean los asientos naranjas Se ve muy otoñal, güey Tengo que decirles Muy, muy otoñal Ya después tenemos que descubrir Que son todos esos juguetes que tiene De lo del radio No se desprender las luces Pero sí, nos falta averiguar Cómo se prenden las luces Y otras pendejadas Pero la verdad es que Está muy perro Güey, está muy perro Muy, muy perro Sí, o sea, lo único Si le subimos una llanta al lado O sea, definitivamente Este no es nuestro estilo, ¿sabes? O sea, las calaveras Y... ¡Fuego! 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 ¡Metal! Sí, sí, sí Pero pues realmente está muy chido el video Les digo, lo vamos a vender Pero mientras tanto Lo vamos a disfrutar Y vamos a hacer algunos cuantos videos con él La verdad es que nadie lo veía venir Por eso no hicimos ni un video así como de Nuevo Jeep Porque pues no Sí, no, y en realidad Pues más que nada Va a durar una semana probablemente Entonces hay que Tratar de disfrutarla Sí, sí, sí Oye, te ves ¿Por qué no te ves ejecutivo hoy, güey? Hasta te ves raro ¡Más de madres, güey! No, has de estar crudo Tú por ninguna otra razón Te dejas de vestir de camisitas ¿Qué es esto, güey? ¿Es un Jeep, hermano, che? Sí, es un Jeep Aunque no parezca ¡Venga, dale! ¡Eso le llega el Jeep! ¡Pachingón, cabrón! ¿Y esta madre qué? ¿Es el nuevo coche? Ahora te requies móvil El Aterraquismóvil Durante un rato realmente Lo vamos a vender Pero sí, es un Aterraquismóvil Si eres chaparro como yo Es un pedo suerte Güey, como todos nosotros Si eres mexicano en general Como que No, está muy alto Está muy alto A los falpones este, güey Pues sí, es como de esos Que son como medio indestructibles Oye, Chiti ¿Le puedes pasar encima A un pinche coche Con esta madre? Sin pedos, ¿eh? Yo creo que sí Deberíamos conseguir un coche viejo Y pasarle encima con este Jeep Sin pedos O sea, honestamente Al Jetta le pasa encima Sí, claro Sin problema O sea, sin problema O sea, sin problema alguno Sin problema O sea, ahorita como te trepaste Esa jardinera Lo trepo Güey, le pasas encima Un coche con este coche Está muy loco Deberíamos hacer eso Denle muchos likes Muchos likes a este video Para que podamos pasarle Encima un coche Ese sería un gran video Muy aterrequis Y cuántos likes Para que Chencho Se agarre De Pero ¿por qué yo? Hazlo tú Si fue tu idea No, güey Porque tú estás más delgado Es menos probable que mueras Cuélgate Cuélgate Hay un estudio, güey Que encontramos en internet Que dice, güey Es una pendejada Y preocupante Ok, está bien Le está cargando la mamada Que va a decir Que no tenemos Ni la más puta mínima idea De cuánto crecería el canal Y la empresa Sin este cabrón Y los números de roja Que es un cambio Las proyecciones Las proyecciones Se va, se va Se va Se va Estatosférica Seríamos así PewDiePie PewDiePie Bueno, no, no seríamos Seríamos Sería Sería Es que Déjame defender un poquito Al gordaqui Es que no entiendes El talento Y la capacidad Que tiene Para decir mamadas Para decir mamadas, güey O sea, no lo dices tú Lo dice la ciencia No, no, lo vi Vaya, lo vi Lo que crece Aterrequis Sin ti La rompen, güey No es cierto Es que güey Es parte inicial De esta base Si no, no hay a quien castrar Pobre pendejo No sé si eso fue Un intento de perdón Pero no lo tomo El video de hoy Se trata De que queríamos aplastar cosas Con la clase G Porque era la troca Que teníamos Y pues dijimos Vamos a aplastar cosas Con una clase G Porque nadie aplasta cosas Con una clase G Pero Dado el hecho De que pues llegó Este monstruo gigante Vamos a aplastar cosas Aún así Así que Acompáñennos Vamos a comprar unas cuantas cosas Y me siento menos seguro Digo, más bien Me siento más seguro De aplastarlo con esta Que con la G Sí Me dolió un poco más Sí, sí Pero pues de todas maneras Pues para el título Y para la mini Va a hacer con la clase G Obvio, obvio No, pero si les gusta O de plano Si les gusta esta La primera versión Va a hacer con esta Y la segunda Denle muchos likes Y lo hacemos con la clase G Así es O sea, tiene que valer la pena El riesgo de la clase G ¿Estás de acuerdo? Sí Unos 15 mil likes Que sí, yo sé que sí lo sacan Sí 15 mil likes 15 mil likes Y hacemos aplastando cosas Con la clase G 10 mil si lo hacen en 40 No, 24 Oye, oye Aparecieron números En la mente de Adrián Es que dije Si en dos días Logran los 10 mil Pues lo hacemos de volada Porque luego los alargamos Pero si en dos días Llegan los 10 mil Órale Pero en dos días En dos días Y en dos días Este video llega a 10 mil likes Y sí pueden Son 10 mil Ya lo hemos logrado A ver Bueno, es que te encanta Te encanta fregarlo Güey, o sea, honestamente Me siento muy A medio bostezo Literal, hasta los ojos Me están llorando Honestamente Esto está muy alto Güey O sea, de verdad Muy alto Miren, ahí hay otro Jeep Estamos al nivel De un volteo Madre sí, güey Güey, sí es cierto Verga Buen dato, eh Buen dato Buena referencia Estamos al nivel De un volteo, güey Ese estaría bien perro Que nos lo abrieran Y se podría subir la Jeep Digo, si es que trae manos A ver, güey Ya viste De la encia de esta camioneta No, no, no De las llantas Es que si traes manos A ver, manos traigo Es que si traes manos Pero creo que traes Un problema de cálculo espacial En tu cabeza Güey, velo como niño chiquito Retándote Le pondrías las del Versa Y lo subes Le pondrías las del Versa Y lo subo ¿Qué tal se vería Un mega Jeep Con llanto de Versa? Se vería de huevos, güey A ver, este que es rodada Déjame cheque Ese güey Es cinco Birlos El mío es cuatro No se va a poder Le hacemos un birlo Le metemos un birlo de más ¿Qué pasa? Le hacemos otro boquete Miren, en el tráfico Si te sientes mucho más alto Te sientes acá muy bucho Hay un Sentra O sea, ponlo a nivel Ahí hay un Sentra Aquí ya lo ven ¿Ve el, ve el ¿Cómo se llama ese? ¿El Fiat? Ah, no mames Lo aplastas, güey O sea, con esta madre Le pasas encima Sin un pedo, güey Güey, no mames Neta, se siente bien raro Así en la velocidad En las curvas, güey Se siente como se lanchea Bien, neta, bien cabrón Güey, es la lancha, güey La lancha de concreto Sí, güey Es la lancha del concreto Literalmente Güey, se siente neta Bien cabrón O sea, flota Está, está muy raro Ajá Literal, literal Está muy alto Muy, muy alto Éramos el tamaño de un volteo, güey ¿Lo siento? ¿Lo siento chumbar? Bien, bien, bien Bien eso Solo se le veía la manita Güey, sí Estuvo muy cabrón No, es que A ver, estamos acostumbrados A andar en las nubes Con la Raptor, güey Pero esto le dice Quítate que ahí te voy, güey No la has parado Contra la Raptor No, pero tendríamos que pararla Estaría chido Para mí la diferencia Por cierto, hay una nueva sorpresa Relacionada con Raptor Es todo lo que vamos a decir Es todo lo que vamos a decir Es mi nueva palabra Creo que del mes He dicho como en 100 videos Es todo lo que vamos a decir Es todo lo que diríamos Es que vienen muchas sorpresas Honestamente no les podemos Spoilear todas Pero vienen muy buenas sorpresas Y yo les paro el momento En el que ya dijeron Mucha información, güey Es todo lo que dirías Es todo lo que tenemos Es que Adrián es como El personal manager Es el que así como que Ya, ya, ya Es el que en la rueda de prensa Está como enfrente de ti Donde está la cámara Y te haces así como de Ya, güey Ya no digas más Ya Ya no le hagas a la mamada Es que a ver Una de las grandes responsabilidades Con estos carros Es como, güey Yo desde que empecé A manejar la Raptor Dije, ok, está bien Puedo ir muy rápido En esta camioneta Pero no es lo mismo Estamparte en un carro normal Que con una camioneta De este pelo, güey Aplastas lo que sea, güey No, lo matas O sea, agarras al zurrito Que está hasta allá Y neta lo desarma Le pasas encima, güey Le pasas encima Entonces hay que ser Muy cuidadosos Sí, güey Hay que ser muy cuidadosos Con estas madres Yo creo que sí partiría un coche O sea, si neta lo agarra Con buena velocidad Ah, sí Sin pedos Sin pedos Sí, sí O un zurrito Sí lo partes Sí, pedos Está muy grande Si se siguen poniendo neta perros Y le echan ganas Como al A los likes Al sentirse parte de la comunidad ¿Qué significa sentirse parte de la comunidad? Seguiéndose en nuestras redes TikTok, Twitter, Instagram Este, dar like A ver, a ver, a ver Ahí déjame corregirte No es sentirse parte Es ser parte De la comunidad Somos un equipo con ustedes Entonces se ven en cosas duras Apoyen mucho el canal, amigos Sean parte del team ATRX Tatúense ATRX Un día ATRX Nunca nadie se ha tatuado nada de ATRX Les damos O sea, en serio Les damos una experiencia chingona Los volamos Para que puedan grabar con nosotros Si están del otro lado del país Si alguien se tatúa el logo de ATRX Papi Si alguien se tatúa el logo de ATRX Lo volamos Donde sea que esté en el país Y lo traemos a grabar Pero nos piden el logo Porque luego, viste Que muchos repostean el logo Que no es nuestro logo No vayan a tatuarse al wey Ya no les vamos a dar un regalo Si se lo tatúan, man No hay regalo Solo si se lo tatúan bien No lo insistes Estoy seguro que alguien Si lo va a hacer Si se tatúan Mi usuario de Instagram Les presto mi coche unos días Si son de calapa Claro, los volamos al aeropuerto de Veracruz Claro, sí Ok, ya llegamos al super Ya traemos unas cuantas pendejadas Allá atrás en la cajuela Bueno, unas varias cuantas Unas varias Bastantes cosas Que vamos a reventar Con la llanta de este jeep Está bueno, la verdad Me intriga bastante Ver cómo va a ser mierda todo Porque aparte No solamente es una camioneta Con unas llantas gigantes Pesa mucho, güey O sea, va a despedorrar Lo que se le ponga enfrente Yo ahorita hice una petición personal Le decía a Chincho Que quiero ver Qué le pasa a jabón en barra Que es duro O sea, al final Muy probablemente Lo vaya a embarrar o romper Pero quiero ver qué pedo O sea, quiero ver si lo embarra Literal así Duro 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 Yo le voy al bote Está complicado Un volado Un volado, güey Un volado Un volado Porque la verdad Te da un poco las ganas Es que yo siento Que está muy fácil De reventar Esta, güey Águila, bolsa Si es que está haciendo Sol, sol, sol Y águila Águila, papi Maldita sea Maldito gobierno corrupto Eso Y nos vamos a llevar Un par de estas Hijos de su puta madre Se comieron yo un ganchito Güey Y eran para reventar A ver, yo estoy peleando Con ellos desde hace rato Porque ellos quieren Seguir comprando Pero yo les decía Que mejor hagamos Una parte dos Si es que les gusta También nunca hemos dicho esto Que también no les gusta Pues sí, igual Revienten ese botón de like Para que sepamos Que este video Porque estamos frenándonos En cosas Tenemos más cosas Que grabar Sí, podremos reventar cosas La siguiente Si este video llega Como su madre A Chencho Si este video Llega a 20,000 likes Reventamos un dron 20,000 20,000 likes 20,000 likes Reventamos un dron Les pusiste alta la vara Alta Me han dejado decepcionado Ni por ver a Exxon encuerado Ni por verme con pelo rosa Yo tampoco estoy seguro Que quiera ver a Exxon encuerado Pero ustedes sí Así que vayan a darle like Exxon Los encendedores Ya los encontré Están ahí Ya por en frichas En los que sé Que la banda Se ponga turista Para el botón de like En el siguiente video Reventamos un casco Si llegan a los likes Si llegan a los likes Reventamos un casco En el siguiente video Madre si traemos Muchas cosas Para aplastar Mejor dinero Por favor Y aparte vean Es la versión 2020 Y está Pues está nice Me gusta que sea Los nuevos Estos jeeps Normalmente modifican La banda Los que no son nuevos Pero este como está nuevecito Aparte No les hemos contado Pero esto Estamos platicando Que en realidad Solamente es como Un recubrimiento A la vestidura Entonces realmente Es como una funda Es una funda O sea no cambian las vestiduras Porque están muy culeras Están otoñales Están otoñales Están camo Están camo Bajarse Se los juro Es un pedo A ver Adrián Parate junto al gym Nada más Para que tengan Como referencia física Ve wey No mames Aquí está la diferencia Vean esto Vean este carrito A la madre Es que sí está muy anal Se nota muy cabrón La diferencia Es que Wey Cuando ves esa suspensión Dices Wey ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y por qué? ¿Por qué tiene tantos colores Ahí adentro wey? King Shocks No y el anti-rock También se ve perro wey Esa es la que dice La sway bar Ah sí Wey Esa también se ve perra Según yo Es la que ayuda Como a girar Si no O puede que esté equivocado La verdad no lo sé No soy profesional en esto Y el winch El winch es otra cosa Que te dice Macho Alfa ¿Acaso necesitas sacar Un compa de apuros? Hazlo como un macho Con tu warn No Está viendo por litro Ah ¿Cuánto? Gracias Como para hacer un acabando ¿Por qué te emocionó tanto un balón? Pues porque estaba aburrido Exactamente Hubieran comprado uno de básquet Es más duro Vamos a hacer un recuento De cosas que traemos Para aplastar wey Tenemos Una sandía por acá Unas pelotas Un teclado Unas catsup Un six Un pastel Un puerquito Un bebé falso Como simple Si es real Es como por firmes Como por firmes ilustrativos Fue lo mejor que conseguimos Para demostrar que puede aplastar un bebé Y un reloj Y un reloj No faltan más Ahí tenemos Tenemos un sillón Que vamos a aplastar A ver Tenemos estas que van a morir Compramos unas lamparitas Para ver como se hacen pedazos No, varias Varias lamparitas Para que sea un caminito No, y para que suene así como Va a estar divertido Es que vean Díganme si no les dan ganas De aplastar cosas Con este monstruo Vean esa suspensión Vean esa suspensión Se la quiero quitar Y ponérsela a mi Raptor También trajemos bolsas de basura Porque vamos a hacer un desvergue Otra bocinita para aplastar Y el balón que está tirando El gordo por ahí También lo vamos a aplastar Oigan, ese balón va a morir Uno a uno Exacto Sí, lo sé Estamos disfrutando Antes de que muera No, ya murió Gordo, vas tú Bolita, por favor Órale, métete Todo por hacerla del delfín Sí Vlog con el gordo En la naturaleza Lo bueno que trae Sus tenis recién lavaditos Sus pantaloncitos de off Ah, sí, sí, sí Eso, métete a la selva Ojalá y te salga una serpiente A ver, a ver El que le pegue más al gordo gana ¿Dónde estás gordo? Te perdiste en la jungla De hecho no, bola de idiotas Uno a uno, Adrián Oye, ya hay que partir cosas Yo ya quiero aplastar Estoy muy emocionado Quiero aplastar cosas Ok, me acabo de raspar las manos Bien culero jugando fútbol A ver, ok Vamos a definir Qué es lo primero que vamos a romper Ok, piedra, papel o tijera El que gane Elige el primer artículo ¿Va? ¿A dónde va? ¿A dos de tres? Dos de tres Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Uno a uno Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Güey, tú eres un mueble Güey, tú eres un mueble Tú eres un mueble Güey, entonces empiezo yo O sea, vamos a empezar con el mueble de madera O sea, empezamos grande Literal ¿Tú qué opinas, Adrián? Yo hubiera empezado por el teclado No, sí el mueble, güey Qué bueno que ganaste tú el piedra o la tijera El teclado también es buena opción Uy, se me antoja un chingo el teclado Güey, literal había Todos los otros artículos El teclado está cool No, sí, el casquito también la verdad se me antoja El casco para que veas está chido El casco está chido El casco está chido Vamos, ok, empezamos con el casco Va A ver, posicionémoslo No, de frente, ¿no? Sí, de frente para que dure más De frente Para que dure más Sí, sí, sí Sí, para que aparte se vea El John Deere Como si John Deere nos estuviera pagando un peso Vamos a ver qué tanto aguanta un casco Si te pasa un Jeep encima Ojalá Pero nunca me pase Sí, no, definitivamente Oigan, qué malos son en fútbol y, eh, por cierto Los aplasté Lo dice el que se rompió sus manitas Me rompí mis manitas Pero los vencí Vean su codo Enseñate un codo Ah, no había visto, güey No había dado cuenta Me dolieron tanto más las manos Que ni me había percatado del codo Eres un imbécil ¿Pero qué tal patas? ¿Va a correr? Ya está grande, la compro Ah, ok A ver A ver si de veras le sabe Oh, dale 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 ¿Cuál es el chute de reversa? Un reversazo, un reversazo Así es Están bien Están bien Ah, sí lo hizo mierda sabroso Oh, qué placentero estuvo, güey La verdad Sí Oye, oye ¿Crees que no te proteja, güey? Algo, eh Soy el chico promedio de básquet Mira, eres el chico promedio de básquet Oye, eres el de chinos Güey, eres el negro de chinos ¿Cómo se llamaba? Chad ¿Chad? Sí, güey Eres Chad A ver, Chad Yo digo que Adrián por lo guapo sería Troy Míralo Esto es un Troy Walton A ver, entonces ¿Quién va en segundo? ¿Adrián o gordo? No, piedra, pelo, tijera O sea, yo te había ganado a ti Y ahí yo voy contra el me gusta Pues órale Órale, a ver, elige Voy a elegir el Soy el gordo Entonces tengo que elegir algo de comida Creo que me voy a ir por el pastel No, ese hay que dejarlo Es que el pastel va a embarrar todo lo demás Sí, ok Las pastas de dientes Esas fueron mi de Ok, ahora le van ¿Todas? Sí, pero abiertas Sí, obvio No, abiertas Bueno, abiertas sin caja Pues yo decía que con la tapita abierta No, ¿cómo crees? No, para que exploten, güey No, güey Que la vean como funciona el video, güey Que es momento Es momento Vamos a ver qué le pasa A esas colgate Pero pues es tuyo Tú eliges Por favor, tú dale Aplástalo tú con el jeep Se lo voy a derramar A ver, veamos, veamos Este es el momento de la verdad No te vayas a estancar Sí, no se te vaya a derramar Una se salvó Espera Una se salvó Es que quedó en tres Espera Espera La esquivó, eh La esquivó Se salvó Güey La de la GoPro recibió un poco de ataque Pero ala, eso estuvo bueno Eso no quiero ver No, mames, güey Que te cagas Sí, que salió de huevo Buena elección Buena elección Pues vamos a limpiar el área de trabajo Neta, estuvo muy, muy chido La paza de dientes Hay que irle poniendo como calificaciones, ¿no? Sí Yo digo que este tuvo un 9-8 Nada más por no ponerle el 10 Porque el 10 Unicamente Unicamente para Dios Un 9-3 Como decía tu profe favorito No, mames Te caía mal ese profe, güey Un 9-5 ¿Alguna vez tuviste tu un profe así? La verdad es que nunca me importó Porque realmente jamás no acaba Dios El 10 Únicamente para Dios Porque solo Dios es perfecto No, nunca Y si me lo hubiera dicho Seguramente lo hubiera escupido en su escritorio Oye, bro Oye, bro Suave Ahora Crispín ¿Cómo se encuentra usted? ¿Cómo se apellida? López, ¿no? Crispín López A ver, te toca elegir Y creo que traes en la mano uno de los indicados, ¿no? O otra cosa No, no, no Este no lo quiero Prefiero el teclado El teclado, ¿no? Había dicho ya El teclado Ya de uva Llévele, llévele Ah, colegio una buena Maldito insecto Maldito insecto Ahora, ¿cómo las pondremos? ¿Seis así? O En fix, güey ¿En fix? En fix, 100% No sé No sé A mí también Ajá, a las seis en hilirita también estaría de huevos Pero paradas, ¿no? No, pero si yo que las aplastan Güey, güey Sí, güey Seguro paradas, ¿no? Las aplastan Yo siento que así es más probable que las aviente hacia afuera Sí, hacia afuera que se mantengan Ajá Tres paradas y tres acostadas Ándale Pues sí, también puede ser Y así se le cumple el capricho a Adrián Y a nosotros Pero, no sé si para este Puede flotar Sí Vamos a tener que mover Pero no sé si para este tendríamos que ponerte un tabique antes, güey Para que les caigas encima Sí, yo creo que sí Porque si no las va a tirar, nomás Más, 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 más Oh, espera Las latas tienen que ir más adelante Sí, sí, sí Nada más ver a fondo de la boca Creo que ahí ¿Estás listo, Crispín? ¿Qué tragas? Hot nuts, ¿verdad? De los de habanero Nada Güey, hasta te ves alto, hijo de la chingada Papi Nada más No te encuentro en la calle Y se me está plástico Ah, espérame Vamos, no te encuentro en la calle Va el momento, va el momento, va el momento No va el momento A ver, a ver A ver, a ver Quedó bañada la... Güey, las latas se hicieron cagadas Güey, estuvo de huevos Neto estuvo de huevos Le dije que iba a hacer un video, güey Sí La verdad es que lo tengo que reconocer, Crispín Te dije que iba a hacer un video muy divertido, güey ¿Me hago para atrás, güey? Sí, sí, sí La hizo mierda ¡Mierdísima, güey! ¡Mierdísima, güey! ¡Mierdísima, güey! ¡Mierdísima, güey! ¡Mierdísima, güey! A ver, yo quiero reventar algo antes de irme A ver No, tú ya te ibas a ir, ya habías dicho ¡Yokas! ¿Qué revienta? ¡Pásame un trapo, porfa! Eh... ¿La cara te la puedo reventar, si quieres? Tú no sabes quién soy yo, güey Y la neta... Mira, nada más porque ya estaba medido, eh Porque tienes brazo corto, güey ¡Jeje! 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 Ok, eso está mostrándose mucho más divertido de lo que creí que estaría, güey ¡Jeje! ¡Se los dije, güey! La verdad es que sí tuviste razón Ah, bueno, la bocinita se ve suculenta, pero vamos a guardarla, güey Porque esa es de las buenas para romper, güey, ¿sí? Mira, a ver El tecladito ¿O ese lo quieres hacer tú, Adrián? No, no, no Uy, ya se creo que voy a ser yo O no sé La silla La silla también está buena La silla también está buena La silla, vamos a partir la silla Pero así de frente Así, 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 así ¿Cómo eres quejumbroso? Dice, si me cayó pasta en el Yeezy ¿Ve? Sí, me cayó Qué horrible Qué horrible Ey, chequen Ya tenemos la siguiente víctima ¡La víctima! A ver, víctima A ver, ¿qué traes? Te dije que con la silla Te dije que con la silla Digo, la silla, el tabique La subiste con muchos huevos Quédate, quédate, quédate Ya, trénala ¡Oh! ¡Qué trono sabroso! Sí, trono rico Abajo de la camioneta está... Mira, no te muevas y lo saques ¿Para la reversa? Ajá, para el reversazo Para el reversazo Delicioso Delicioso Oye, esto de verdad funciona como una terapia de desestrés, güey Deberíamos saber una empresa Del SPAC RX Te damos una jipeta Y un chingo de cosas para romper Güey, es genial No, Tilín Pellizcaste el vlog y ya lo rompiste Siempre destruye todo esto Madre, estuvo bueno el asesinato de la silla, güey Porque aparte, güey, se siente el plástico Se siente macizo, güey Sí, no, güey, trono Trono rico, güey Nos pudo haber sacado un ojo, eh O sea, ya después lo reflexioné Nosotros viendo así Necesitamos gogles de protección Por ciertas cosas, ¿no creen? Ah, ya fue muy tarde Ya se nos pudo haber salido el ojo Aún podemos salvarnos, güey ¿Cuál vas a elegir, gordito? Me toca Amwa Y yo voy a elegir Porque a mí me gusta como la pasta de dientes Ver cosas así Esto va a hacer mierda La GoPro, te va a tocar limpiarla No De hecho, las voy a dirigir Para que le pasen así Como tiros, güey No van a pasar cerquita Están hiper Suequísimas, güey Listo Dale crán al alacrán Voy a quitar de ahí No les hizo nada Espera Guau, eso no lo vi venir Sáquenlo, sáquenlo un poquitito Nada más atrás, Pocatsy Un poquitito Ahí, ahí, ahí Ahora sí, hijas de la chingada A ver si resisten ¿Las dices mierda? Sí Pero no explotaron, va No, 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 no quiero, güey Verga Debo decir que los olores Que se están percibiendo aquí Son horribles Cada vez son más extraños, güey ¿Ahí la dejo? Sí No, para atrás Para sacar la basura Ahí Ah, o sea, las Verga ¿Las hizo mierda por atrás mejor? Qué raro, güey Ok, vamos con el turno Adrián y eligió destruir Seis lámparas perfectamente funcionales Que nos podrían servir para la ruta Pero no Decidimos destruirlas en un vlog Estas va a ser mierda, carnal Espero Ay, pobrecitas lámparas, güey No, así no servirían De algo Están bien hechas, güey Están bien hechas, güey Están bien hechas, eh Es que exacto A ver, hay que separarlas Hay que separarlas Revertazo Ahora sí Crespin Ay, no mames Otra de frente Otra, 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 otra Otra, otra, otra Otra, 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 otra Otra, 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 otra Con los ojos Güey, esos granidos Güey, son muy placenteros Es que yo me trono los dedos Entonces, como que siento que la gente que nos gusta Tronaron los dedos Es como Ay, esos tronidos Son muy deliciosos Vean como se hicieron calabazas Se hicieron cagadas las lámparas Aquí está el cementerio Güey Estas real Ya ni siquiera terminaron como lámparas Güey, esas son las dos pedazos Estas ya son pura pedacería Dale ¡Salió billete! ¡Bolo! 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 Ahora aplasto al gordo ¡Chinganse el barro! Güey, le hizo cachos Güey ¡Qué placentero suena eso, güey! Ok, podemos decir que ahora viene uno de los favoritos de la gente La sandía La sandía es un favorito All time classic de los videos de Reventando Pazas A ver ¿Estamos listos? Estamos listos Dale, 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 dale A ver ¡Oh, eso se vio! Se vio Si le hubiera dado más duro, si explotaba A ver, quitemos el tabique y dale el reversazo El exterminador Hasta la pista Baby El remate Ah, no, pues sí No, pues sí, chingón No, pues sí Hasta la pista, baby Eso estuvo suculento Muy, muy, muy suculento Para el desplice Hacer una pequeña limpieza de sec Güey, le hiciste cachos, güey Esa pudo haber sido tu cabeza si te pones pendejo, güey No mames Si te dio una buena idea entre la del casco y la de la sandía Güey, hubiéramos hecho un casco con sandía ¡No! Si neta le revientan el botón de likes en este video En la próxima ponemos el casco con sandía Entre otras, muchas otras cosas chingonas Está de huevos este video, güey Sí, sí, sí Yo creo que ya está debido Debido ese banco El sillón Para mí el sillón Sí El sillóncito está El sillóncito está 100% Va el sillón Y el pastel, el pastel Yo creo que el pastel y los refrescos hay que dejarlos para el final Sí, son lo mejor Los encendedores, güey Esas madres explotan, güey O sea, te dicen así que no los revientes O sea, bien podría la Kingy Shock así ¡Pum! Como un dinamitazo Esperemos no volvemos la suspensión de la nueva Jeep O la llanta por lo menos Son llantas caras y suspensión cara también Pero imagínate, nada más Güey, sería un videazo No quiero hacerlo Güey, reventando la llanta de la Jeepeta ¡Hala madre! A ver, va el banquito Que es largo No, no lo va a empujar A ver, lo puedes hacer tantito para adelante Ah, mira, sin querer lo paraste Creo que no les había enseñado el tiro que se aventó la pasta de dientes Vean esto ¿Como cuántos metros le calculas? ¿Como cuatro? Como tres, cuatro metros, güey Vean esto, vean Empezó ahí la explosión Vean la distancia del Jeep de donde terminó la pasta Da un paso grande hasta llegar acá Desde ahí ¿Uno? No, o sea, seguidos Para ver como Uno Dos Tres Cuatro Cinco Como cinco metros Como cinco metros de disparo, güey Estuvo bueno el tiro Tengo aquí manchado El Yeezy Se manchó el Yeezy Ahora sí Ahora sí Ya se viene el momento, la verdad, dale A ver si podemos aplastar esto No lo veo a movimiento No creo que no lo veas Es que quise Se puede ir a la cuatro low Para ver si con eso Yo hago mierda Ahí está, ahí está Lo convertiste en una almohada Lo convertí en un cojín Sí, güey Para tu cuarto, güey A huevo, gracias Ya chingaste el cojín nuevo, carnal Me toca a mí Yo quiero No, 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 no Así como vienen, güey Les vamos a pasar a todos encima Ay, este va a estar lento Va a estar bonito, eh Pero acostadas, ¿no? Como decidas, ¿no? Sí, acostadas Bueno, perros Ya puse los refrescos Vamos a darle Este va a ser uno de los tops En mi opinión Va a estar en el top 3 Sin duda Ya te digo Ahí Quiero que sepan Que la GoPro aquí Sí va a correr peligro Pero pues ¡Corran! Peligro es nuestro segundo nombre, carnal Nooo Creo que ya ganó No, güey, era más despacio A ver A ver Ni pa' eso Güey, se hizo Como se pudo Mira, está orinando Güey, sí A ver, estos dos nomás Y otra abierta Espérate Espérate, espérate Te los pongo todos en filita Súbete otra vez al tabique Si nos da para otro Quítalos más Entonces, más lento Sí, güey, más suave No, no, no Espérate No me estaba moviendo Nada más cambió de velocidad ¿Qué es esto? La aguantó La aguantó, güey A ver, de retache Dale, dale, dale ¡Se muere! Así los mataste A ver si así no se mueren, perros Que lo reviente con o sin Con la esta madre Pa' que truene, ¿no? Claro, pa' que lo haga Calabaza, güey ¿Qué te lo va a hacer calabaza Con todo y esa madre, güey? A ver, a ver, a ver A ver, es que sí ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Hala! ¡Qué poca! ¡Por puto, güey! ¡Dile la cabeza! ¡Por puto! ¡Dile, dile, dile! ¡No! ¡Pero, espérate! ¡Pero, espérate! ¡Pero, espérate! A mí ni me la hagas de lo pendejo, ¿eh? No, no, no Estoy esperando a su primo ¡Ay, me espontusti, güey! ¡Cree que era él! ¡Hijos de puta! ¡Hueve esto! ¡Puta madre! ¡Hijos de puta! ¿Dónde hay agua? Este video está llegando desgraciadamente casi a su final Y vamos a hacer un último mega combo, güey Vamos a tronar varios de un putazo O sea, tenemos, a ver Vamos a hacer el line-up Tenemos encendedores que podrían explotar El día que quieras Tenemos unas pelotitas que se van a aplastar Tenemos un teclado Como para que le mandes WhatsApp a tus compas Para que escribas Un teclado como el de ustedes Para que comenten Es la hostia Es la pura hostia ¡La pura hostia, tío! Tenemos un pie Como representando ¿Qué pasaría si su piecito cae abajo de ese jeep? Tenemos un Scotch Bride Limpiador de acero inoxidable Vamos a ver si podemos Para que vean que está Lleno Que sirve Que sirve No, el pobre pastel, güey Tenemos un pasteluco Que ya vieron cómo nos atacamos con él Bueno, les quería decir Si les está gustando este estilo de videos Neta dejen su like Coméntenlo para que lo podamos ver Y vamos a estar haciendo más de esto De verdad Todo lo que tienen que hacer Es involucrarse en este canal Ser parte de la comunidad Y pues seguirnos en todas nuestras redes sociales Sí aguantó balas, güey Hay dos triquis, sí Las pelotitas aguantaron recio, güey De limpiador de acero inoxidable De limpiador de acero inoxidable Vamos por todo ya El pastel se ve rico, ¿no? No, güey Yo, mira, te voy a enseñar Yo sé explotarles En la secundaria me lo enseñaron a hacer No No No, pues en la secundaria No te enseñaron bien, carnal ¿Lo hiciste? Güey, lo hizo Güey Eso está increíble A ver, a ver, a ver Lo agarras Mira, aquí hay dos Ajá, yo aquí tengo dos ¿Lo agarras? ¿Podré dos? Sí No ¿No? Lo agarras Y el chiste es que esto lo empujas al piso, ¿sabes? Ajá A ver, a ver, grabame, grabame Es que ya están los dos No vas a poder Ve Se rompió uno ¿Ya viste? ¡Oh! A ver Qué pedo Wow Wow Ahora hay que recoger nuestra basura Sí, estos dos sobrevivieron Hay que guardar la luz Bueno, pues toca limpiar todo nuestro descargadero Pero aquí vamos a dejar el vlog de hoy para ustedes Asegúrense de dejar su like Seguirnos en nuestras redes sociales Apoyar mucho este tipo de dinámicas Y estarán sucediendo más en siguientes videos ¿Cómo quieres a Exxon? Encu... No, no lo quiero encuadrado en la Raptor, güey Sí, sí, lo quiere Güey, entiendan Solamente fue un mame Me gusta hacerlos reír, güey Y aparte recuerden que le tienen que dar like Porque nos sobraron productos Y queremos reventar más cosas Y queremos reventar la sandía con un casco Queremos reventar todavía más cosas Fue un video extremadamente satisfactorio Y su madre de Sencho, también Ah, cuando quieras Cuando quieras, carnal No te lo mandaré así de... No mames, no, cuando quieras Aquí estoy, eh Aquí vivo Hermanitos No, pues ya hay que expirlo los dos, güey Bueno, perros Hasta aquí vamos a dejar el vlog de hoy Recuerden que si les gustó este tipo de videos Y les gustó este video Recuerden reventar el botón de like Para que lleguemos a 25 mil likes Muchas gracias por vernos Está muy chido todo este tipo de contenido Vamos a hacer un videíto más off-road Con este Jeep en serio Para que vean lo que puede hacer Porque pues no solamente sirve para aplastar cosas Así es, muchas gracias a Rafita Que nos acompañó a grabar el video Y nos estamos viendo para la próxima Muchas gracias, Adrián Por tener pastel en la cabeza Sí, ya sé Tú tienes en el cachete, güey ¿Tengo en el cachete? Sí, tienes en el cachete ¿En qué parte del cachete? Aquí Ok, ese Ok, perfecto Ok, perfecto Tal vez llevo con un pastelazo desde hace rato Pero nos vemos Hasta la próxima, perros Recuerden like Bye Bye